Hola, soy Ana Díaz y soy Agile Coach de la disciplina Agile España en BBVA. En nuestro podcast de hoy, de Píldoras Agile, tenemos el placer de entrevistar a nuestro compañero en BBVA, Jorge Méndez, que desempeña su labor como Kanban Master en un equipo del área de finanzas. Antes de comenzar a hablar con Jorge, os comento qué llamamos Kanban Master en BBVA. Llamamos Kanban Master a aquella persona que impulsa la transformación en los equipos de procesos y vela por la implantación de las prácticas Agile y por el uso de Kanban. Además, y por si fuera poco, su principal reto es retar al equipo en la mejora continua, tener al cliente siempre en el foco y que el equipo se replantee constantemente el valor que ofrece y cómo puede mejorarlo. Bueno, y ahora que ya sabemos qué hace un Kanban Master en BBVA, vamos a dar la bienvenida a nuestro Kanban Master protagonista de hoy. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal estás? Hola, Ana. Pues mira, la verdad que estoy estupendamente y, antes que nada, quería darte las gracias por contar conmigo para hacer este podcast, que espero que sea de gran utilidad para muchos de los oyentes. Gracias a ti, Jorge, por estar con nosotros en este podcast y, Jorge, si te parece, cuéntanos algo de ti, de tu experiencia y de cómo llegó a Agile a tu vida. Pues mira, la verdad que desde pequeño siempre fui un apasionado de las finanzas y esta apasion Ivana ha pasado por muchísimas fases, desde, siempre recordaré, en el colegio montar un club de finanzas hasta estudiar un máster especializado. Esto la verdad que me ha permitido trabajar en este sector desde hace más de 13 años, de los que, si no recuerdo mal, 11 o 12 han sido en BBVA, donde he ejercido distintas funciones, con la curiosidad de que, además, todas ellas han estado ligadas a los productos financieros. Tal es así que ahora mi principal función es el análisis de los resultados relacionados con mercados globales. Y es aquí, en esta última etapa, donde llegó a Agile a mi vida, ya que el banco introdujo esta filosofía hace algo así como cuatro años, si no recuerdo mal, y reconozco que hasta entonces mi conocimiento sobre esto era completamente nulo. Sí, Jorge, así es. Efectivamente empezamos a introducir a Agile en tu área hace cuatro años, aunque ya en BBVA llevamos unos cuantos años más en otras unidades, no sé si te acuerdas. Jorge, ¿en qué consiste actualmente tu rol como Kanban Master dentro de tu equipo? Pues antes de explicarte en qué consiste, me gustaría contarte cómo fue el camino de aprendizaje, de cómo interiorizamos los conceptos y los valores, y sobre todo de cómo llegamos a aplicarlos. Sin duda alguna, fue un proceso complejo. Nadie conocía que era Agile, y gracias al trabajo de nuestros compañeros Agile Coaches del área de finanzas, y sobre todo por su paciencia, día a día fuimos avanzando, desde trabajar con tableros inmensos, llenos de pegatinas con colores, intentando plasmar, pintar un poco el proceso de lo que éramos parte, hasta el día de hoy en el que lo tenemos totalmente interiorizado y digitalizado. Y creo que ahí se enfoca mi trabajo como Kanban Master en motivar, retar, impulsar, hacer de este camino más llano, más fácil, más intuitivo, para que todo el equipo participe de manera activa, revisando continuamente los flujos de trabajo con la mera cuestión de buscarlo, buscar optimizarlo para aportar mayor valor al cliente. En definitiva, conseguir mejorar el tiempo, la calidad de nuestro trabajo. Jorge, en tu equipo usáis Kanban. ¿Podrías contarnos a qué se dedica tu equipo y cómo aplicáis el Kanban en su día a día? Claro, pues mira, en el equipo en el que ejerzo la función de Kanban Master, se dedica principalmente a analizar resultados del área de mercado. Y desde que aplicamos Agile, sinceramente hemos conseguido organizarnos muchísimo mejor, estableciendo sinergias, optimizando procesos. Y con respecto a tu pregunta de cómo lo aplicamos, pues la verdad que comentarte que lo hacemos de forma muy natural. Porque tenemos los flujos de trabajo totalmente interiorizados y creo, no sé si 15 minutos, 10 minutos, pero una pequeña reunión al día, que a veces es de 30, sabemos en qué punto estamos, cómo organizarnos. La verdad que da gusto. Da gusto trabajar con la implicación de todos y esto no habría sido posible sin el valor del empoderamiento, que no deja de ser la especialización de cada uno de nosotros y nuestra capacidad para ser autónomos en nuestras tareas. De verdad, un gusto. Sí, es un gusto, como bien dices. Además, no sabes cuánto nos gusta escuchar a los agilistas el efecto que produce la implantación de Agile en un área y en un equipo de cualquier tipo, no solo en los que desarrollan software, como es en tu caso, que son equipos de procesos que realizan análisis de mercado. Y bueno, ya que te tenemos aquí, ¿podrías contarnos aquellas cosas que te han funcionado a la hora de implantar Kanban y aquellas que te han funcionado un poquito menos? Pues mira, sin duda alguna, la formación. La formación ha sido la clave. Además, una formación enfocada a nuestros quehaceres y aquí tuvimos, la verdad, una compañía de un coach que nos ayuda a entender Agile, aplicándolo en nuestra área y esto, con el compromiso de todos, es lo que ha hecho que haya funcionado. Como anécdota, por ejemplo, decirte que habíamos ideado una matriz de conocimiento, donde habíamos puesto en las filas todas las tareas y los miembros en las columnas, y rellenamos con una escala del 1 al 5, siendo 1, oye, pues no tengo conocimiento alguno de esta tarea, y el 5, pues casi casi la excelencia, ser un referente. Y esto nos ayudó a establecer acuerdos de equipo, definiendo calendarios de formación, con esta matriz como referencia del estado de situación, con ese dinamismo, rellenando y cambiando los 1 al 5, estaba claramente definido. Y ese fue el camino al empoderamiento que te comentaba anteriormente y del que ahora creo que podríamos incluso presumir. Y quizás lo que menos ha funcionado fue lo que costó digitalizar este tablero. El proceso fue lento, porque además, aun contando con una herramienta fantástica, cometimos muchísimos errores. Errores de marcaje, añadiendo, quitando cosas, incluso corrigiendo formatos que no nos gustaban, que uno sí, otro no, eliminando duplicidades, y hasta llegar al tablero definitivo tardamos, Ana, muchísimos meses. Pues sí, y mira, y ahora que tenéis ya varios años de experiencia y de rodaje en el uso de Kanban, ¿cómo valora el equipo el uso de este marco? ¿Qué beneficios observas tú? Pues Ana, todo lo que implique mejora en el trabajo, el equipo lo va a valorar. Y así ha sido. Y este marco de trabajo lo consigue, porque nos ayuda al final con la autoorganización, sabiendo gestionar los cuellos de botella, empoderándonos como equipo, siendo más predecibles con el servicio que damos. Creo que la calma está en que hemos mejorado considerablemente la calidad global, gracias a la mejora continua de nuestros procesos. Y si tuvieras que vender Kanban como si fuera un producto, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo venderías? ¡Bum! Difícil, pero bueno, déjame pensar, a ver, quizás si quieres comprobar la eficiencia de tu proceso, o dar un servicio excelente a tus clientes, hacer una mejor gestión del flujo de tu trabajo, o incluso medir la calidad de tu servicio, en definitiva creo que no, podría decir, obtener, aportar mayor valor a tu trabajo, te animo a que uses Kanban. Este es el camino, sin duda creo que es la herramienta clave. Muy bien, buenos notos de vendedor. Pues ahora vamos a hacerlo, pero con tu rol, ¿no? Si tuvieras que vender el valor de tus funciones como Kanban Master, ¿cómo lo dirías? Fácil, no me lo pones, pero bueno, lo que está claro es que Kanban funciona. Trabajes donde trabajes, dediques a lo que te dediques, trabajar como Kanban Master te ayuda a conocer el objetivo de la empresa, a entender los flujos de trabajo de una manera muy dinámica, obteniendo una visión que de otra manera considero que sería muy complicado obtener. Y esta visión que tiene el Kanban Master permite retar al equipo, permite que sea a buscar esa eficiencia y esa mejora continua que te he comentado anteriormente. Es más, mira, tengo una anécdota que te voy a compartir relativa a la eficiencia del equipo. Mira, en las primeras reuniones en las que participé como Kanban Master parecía que nos estábamos reportando y controlando unos a otros, porque era tal el control del proceso que no teníamos y empezamos a visualizar hasta el más mínimo detalle. Es anecdótico, la verdad. Cuéntanos un poquito más del por qué pasaba esto, Jorge. ¿Por qué tenéis esa necesidad de ir hasta el mínimo detalle y de que parecía que estabais reportando y controlando? Pues mira, es muy curioso. Esto pasaba porque no veíamos en el equipo el flujo completo, sino éramos como especialistas de nuestras mini tareas, mini parcelas, y gracias a la función del Kanban Master como retador, que bueno, pues en este caso era yo, y por supuesto a la entrega del equipo, poco a poco conseguimos ver ese flujo completo, con sus diferentes tipologías y tareas, sus cuellos de botellas, peticiones express, no sé, todos los niveles de servicio. Y motivando constantemente al equipo, conseguimos esa flexibilidad tan extrema que ahora nos permite abordar con una eficiencia increíble y una rapidez el trabajo del día a día. Ya estamos concluyendo nuestra entrevista, Jorge, y nos gustaría, si te parece, hacer un pequeño regalo a nuestros oyentes. ¿Quieres que se lo hagamos? Claro. Genial. Pues compartimos con los oyentes algún consejo sobre algo que te haya ayudado a ti como Kanban Master en la implantación de este marco en tu equipo. Perfecto. Pues mira, lo tengo claro. La mejor recomendación que puedo dar es la constancia. Tenemos que ser constantes. A veces tenemos que ser perseverantes con el proceso de aprendizaje, por muy tedioso que sea, planificando todas esas sesiones oportunas con tiempo. Mira, precisamente algo tan sencillo como, de hecho nos lo inculcaban en el colegio, llevar una agenda es esencial. Pero de verdad, no nos olvidemos, Kanban funciona. Lo dije antes, te lo digo ahora. Y nos ayuda. Por lo que ser constante y perseverante es mi consejo, porque el resultado llega. Pues muchísimas gracias, Jorge, por cedernos este ratito y compartir con todos nosotros tu experiencia y por ese regalazo que nos has hecho y que les has hecho a nuestros oyentes. Ha sido un placer compartir contigo este espacio. Muchísimas gracias y muchísima suerte en tu camino, Kanban. Muchísimas gracias, Ana. Como te dije, ha sido un auténtico placer. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy de Píldoras Allai. Esperamos que os haya sido de utilidad. Hasta pronto. Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Gail España de BBVA. Todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Además de seguir toda nuestra actualidad en BBVA.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico BBVApodcast.com para darnos feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de este podcast. Gracias.